Uno o dos metros que yo despeje en el día o un desminador despeje en el día, que uno muchas veces dice, ah, hoy perdí el día, hoy no me rendió nada, no hice sino dos o tres metros. Entonces yo digo, hombre, no me hice tres metros, son tres metros donde yo le puedo decir a un colombiano, a un campesino, a cualquier persona, vea, le entrego tres metros limpios, vea, donde usted se puede parar, donde puede brincar, donde puede trabajar y donde puede sembrar, sin miedo de irse a parar. En el 97 ocurrió la primera toma del municipio de Nariño, a los dos años siguientes, la segunda, ahí fue donde el pueblo quedó destruido casi el 100%. La toma fue muy dura porque la guerrilla se dentro al pueblo y luego los helicópteros bombardeando destruyeron mucha parte del pueblo. Pues todos me decían, venga, y eso no es muy peligroso, de pronto se les estalla una mina de esas y la maten. De todas formas, si salimos vivos del conflicto armado de este pueblo, no vamos a salir vivos de un carril que está al frente de nosotros que tenemos un detector con el que podemos encontrar todo lo que hay ahí. Es importante nosotros poder realizar la entrega a la comunidad, levantarles del terreno. Es importante para que ustedes puedan realizar sus desplazamientos tranquilos y puedan volver a utilizar su tierra sin ningún problema. Es algo que me motiva más a estar en Halo porque en, no sé, 10, 12 años, 15 años, uno de mis sobrinitos que hoy tiene dos años, que no se está dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, en unos 15 años me puede decir, tía, es que yo me voy a ir para, no sé, para la Española o me quiero ir para ese morro. Y yo le puedo decir a él, vaya hijo, vaya tranquilo, que allá estuvo Halo, allá estuve yo. Nosotros lo desminamos y usted hoy se puede parar seguro en ese terreno.